Bajo el lema Soy y Somos Territorio de Paz, se prepara la celebración de la versión número 32 de esta iniciativa que busca visibilizar los esfuerzos de miles de personas que a diario trabajan en la construcción de la paz y de propuestas que dignifiquen la vida. Este año se busca unir esfuerzos en la construcción de declaración de territorios de paz. En este sentido, los organizadores han destacado cinco elementos que enmarcan el contexto de la Semana por la Paz. La persistente situación de amenaza, judicialización y asesinato a líderes sociales y lideresas de las distintas regiones del país, situación que se ha venido acentuando desde 2016. La jornada que cada año es convocada por un grupo diverso de actores sociales, entre los que se encuentran instituciones, movimientos, universidades, organizaciones no gubernamentales y redes de organizaciones que expresan una amplia pluralidad religiosa, social, étnica, cultural, económica y política.